nada por aquí nada por allá esto está demasiado alto what the fuck what? oh oh y muere no que locura este de donde salió vino del cielo dios mío vamos a ver ay pero quién será estoy jugando no voy a contestar ay que ca... bueno contestaré fíjalo como... PUS para móvil salió seguro que está en la play store en serio salió PUS para android no lo creo suerte chinos allá voy play store though it might be nice to own a jet plane hola y bienvenidos una vez más a mi canal hoy por fin la espera ha terminado para este grandioso juego ya está disponible free to play en la play store así que todos corran a descargarlo pesa un poco así que espero tengan suficiente espacio en su dispositivo bueno quiero agradecerles a los nuevos suscriptores sigan así gracias por el apoyo gracias por sus comentarios no siendo más los dejo con un poco de acción hasta la próxima vamos a ver a ah a a a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!